La candidata a diputada por el partido Unificación Democrática propone la creación de la Fiscalía del Hombre para equilibrar, dice, el tema de equidad de género. Con el objetivo de la igualdad y equidad en la aplicación del derecho, abogada y candidata a diputada promoverá la Fiscalía del Hombre al llegar al Congreso Nacional. Es implementar una fiscalía a beneficio de los hombres porque todos tenemos igualdad de géneros. Ya establece en nuestro artículo 60 que todos tenemos derecho a lo que es a tener un derecho. Entonces, en ese aspecto, al hombre lo deja demasiado en desigualdad. ¿Por qué lo estoy promoviendo? En mi caso, soy madre de tres hijos varón y me gustaría que hubiera una igualdad en el Congreso Nacional y que se pudiera implementar una fiscalía del hombre a beneficio de que también los hombres tengan participación. ¿A razón de qué se da? Hace la semana pasada se dio un suceso en el sector de Olancho, donde una mujer golpeó severamente a su pareja. ¿Y qué pasa? Que si también el hombre viene y golpea a una mujer, definitivamente el hombre no tiene cómo justificar que hubo una agresión, una agresión cansada a él. En ese sentido, candidato presidencial argumenta que en ningún momento se restringirá el derecho que tienen las mujeres a defenderse, pero permitirá que el hombre sea escuchado con imparcialidad. Y esta propuesta no tiene que venir a restarle derecho o espacios que ya han ganado las mujeres en materia legal. Esto viene a fortalecer y que por lo menos tengamos un Estado de derecho, se ve el comportamiento porque también vivimos en un país machista. Y a veces estos casos, y principalmente la abogada Belena, por la experiencia que ha tenido, le ha tocado también vivir y experimentar que el mismo machismo hace que el hombre no llegue a la corte o no llegue a los juzgados a presentar esta pronuncia. Con el funcionamiento de estas dos fiscalías, se promoverá el derecho para ambas partes, asegura esta candidata a diputada, y permitirá que hombres afectados por violencia familiar o maltratos emocionales reciban un trato justo. Con cámaras de Marvin Andino para Impacto BTV, César Euseda.